Chicos, yo pido que se paren, por favor, porque no se pueden perder este sábado y 6 de julio a las 9 de la noche la selección en vivo con Lin May en el pedazo de Mata Zuma. ¡Eso es lo que me diga! ¡Gusta, toma! ¡Eso es lo que me piensan! ¡Eso es lo que me piensan! ¡Has visto que te gusta, que te gusta, toma! ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba, Lin! ¡Ya me gustó, ya me gustó! ¡Es que estás divina, Lin! ¡Qué maravilla! ¡Le encanta recibir power power de esto! ¡Siéntate, Lin! ¡Sí, claro que sí! ¡Oye, platícame, por favor! ¡Deja poner los boletos! ¡Ay, los boletos los va a colocar! ¡Guau! ¡Gracias, por favor! ¡No, no, 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 tranquilo! ¡Un grito, muchachos! ¡A ver! ¡A ver, es de hombres! El 16, yo no tengo nada que hacer, ando libre. ¿Qué tengo que ir a hacer al penacho de Moctezuma y por qué tengo que ir ahí? Mira, va a ser cena show con la sonora dinamita y la sensual in-mail. ¡Qué se ve, se ve! Cena show. Además, la cena está rica porque traen cortes de sonora, traen unos pescadotes así de Acapulco. Entonces, la cena está riquísima y la dueña les mandó boletos para que vayan. Estos son para el público que vaya. Y estos son para ustedes. ¡Ah, ya sabe que vamos porque vamos! Son 10 para el público que hable, que vaya, que lleve su boleto o que lo pidan en la puerta. En nuestras redes vamos a dar esos boletos. Ustedes y ustedes, estos son para ustedes, para que lleven a su novia, a su novio, a lo que quieras. ¡Qué padre! ¿Y qué es lo que le vas a dar al público? Porque va a haber cumbia con la sonora y tú vas a pelear. Yo les voy a mover las nalgas. Digo, perdón. ¡Ay, ay, Lynn! Se me salió, perdón. Las caderas. Que no mienten. Bueno, así se llaman, ¿no? Sí. Es el nombre real. Es el nombre real. Lynn, de verdad, estoy impresionado con el cuerpo que tienes. Mira, querido público, muchas veces hicimos ejercicio juntos. Sí, muchos años. Muchos años. Diario llegaba a las 7 de la noche ella y yo al gimnasio casi juntos y hacíamos elíptica. Ella corría, yo elíptica. ¿Y nunca pasó nada entre ustedes? Nunca, de verdad, nunca. Faltó, íbamos hasta los domingos, Lynn. Sí. Nos veíamos de lunes a sábado, que era el horario normal, hasta las 8 de la noche. Y los domingos a las 3, nos veíamos a las 12 y me ponía rutina yo de ejercicio de pesas. Y ella me enseñaba más cardio. Pero créanme que el cuerpo que tienes no es ya gratis, ¿eh? No, no. Es un disciplinio impresionante, Lynn. Es que hay que estarle dando duro todo el día. Ninguno de los asistentes. Todos. Y de la noche también debes encontrar. Cuando se pueda, Lynn. ¿Verdad? Cuando se pueda. ¿Tres veces en la noche? Qué bonito. A meses sí, a meses no, Lynn. Oye, Lynn, te vi rompiéndola intensísimo en el Pride. ¿Cómo te fue? Ay, me fue precioso. Eran como 100.000 personas, ¿eh? Bien bonito, bien bonito. El público muy cariñoso, cantando La Loba, porque está de moda La Loba. Y este, pasito, que te gusta, que te gusta. La toma. La que te gusta, ¿verdad? ¿Qué se refiere con el toma? ¿Eh? Digo, porque uno puede no entender ahí. ¿Qué te gusta, que te gusta, toma, que toma? Pues, toma. Lo que te gusta, ¿verdad? Lo que te gusta, toma. Aquí son los boletos para las personas que quieran ir a... En la calle Guerrero. ¿Guerrero? ¿Calle Guerrero? Son 10 boletos. Y para aquí, para todos ustedes, son 10. ¿Qué es eso? 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 Que nos vamos a presentar ahí porque es un lugar nuevo, muy limpio, muy bonito. Es la primera vez porque es nuevo, todo está nuevo. Y además, la cena está riquísima. Qué rico. Todo rico, se van a divertir mucho. Y luego yo canto cumbias, canto y... ¿Qué le pasa a Lufita? ¿Qué le pasa a Lufita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué ella no baila? Su papá. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Qué baila Lufita? Sí, sí. ¿Qué baila esa niña? Sí, sí. ¿Qué quiere bailar? Mambo, 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 mambo. Sí, sí, sí. ¡Eh, eh! ¡La nalvita, la nalvita! ¡Eso, eh! ¡La nalvita, la nalvita! Ya, a ver, vamos a ponernos serios, Lin. ¡Ay, no! ¡Tantito! ¡No, no! No, pero como diría Adi, poquitante, poquitante. Oye, es que, mira, a ver, tú eres una persona muy cercana al señor Andrés García y recientemente tú viste el video donde él dice que ya se está a punto de despedir de este mundo, que ya siente que viene el final. ¿Cómo sientes tú a don Andrés? ¿Has hablado con él? Fíjate que Andrés es muy fuerte. Lo dice para que le diga. Se cae para que lo levante. Porque yo sé que él va a durar muchos años. ¿Verdad? Él es muy lindo, yo lo quiero mucho. Yo trabajé con él. Bueno, yo pienso que todas las actrices que habemos trabajamos con él. Todas las mujeres del ambiente artístico anduvimos, trabajamos, hicimos todo con él. Y él es muy fuerte, digo, disculpándome con su esposa porque es una gran señora, una gran señora que lo ha cuidado mucho y es muy linda y yo la conozco muy bien. Andrés, mi amor, párate, párate como antes a hacer ejercicio. Acuérdate cuando te trajo Guillermo Calderón de Acapulco a hacer una película. Guillermo Calderón era mi esposo. Y él se lo trajo de Acapulco porque él era... Él trabajaba ahí en los hoteles, ¿no? Sí, no, él era clavadista, era buzo. Era buzo. Y Guillermo, mi marido, se lo trajo e hizo la primer película con él. ¿Chanock era? No, no recuerdo la película. Por ahí está, por ahí está la película. Y trabajó con mi marido y de ahí se fue hacia arriba porque era un hombre guapo. Bueno, es un hombre guapísimo, fuerte y además tiene mucha energía porque él siempre fue deportista. Y los que somos deportistas, tú lo sabes, que tenemos mucha fuerza, mucha energía. No nos vamos como quiera, nos defendemos. Y lo que pasa es que él ha de estar un poco triste. Porque que vayan sus hijos a verlo. Por favor, vayan, hijos míos. Yo los conozco desde chiquitos. Vayan a ver a su papá porque los necesita. Yo los conozco a todos desde niños. Así es que son buenos hijos. Nada más que Andrés tiene un poco de carácter, un poco difícil a veces. Y ellos pues se van. Y van a hacer su vida. Yo tengo mis hijas, se casaron y ya están haciendo su vida. Pues cada quien ya, ¿no? Sí. Entonces ahorita que está ahí, que los necesita, que vayan a darle un beso, a estar con él unos días. ¿Qué les cuesta, no? Claro. Oye, Mili, querida, ¿es cierto que él fue pareja de una hermana tuya? No, él... O fue tu pareja, dinos la verdad. No, mira, yo no tengo hermanas. Yo no tengo hermanas. Él dijo eso porque él anduvo, tuvo un hijo con una chica que se apellidaba también, este... Melina May. Y él me confundió con Melina May. Y con ella tuvo un hijo. Y es igualito a él. Es igualito a él, el muchacho. Y está muy guapo. Y trabaja en la anda, está ahí con su mamá. ¿Cómo se llama? Este... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es García. Es... Es... Lo ves y haces cuenta que estás viendo Andrés. Un hijo que no es Leonardo, que no es Andrés. No, no está con... Es su mamá, es esta Melina May. Y entonces él dijo, yo anduve con su hermana, pero se hace el... ¿Pero sí lo reconoció a ese hijo? No. ¿Qué tiene el apellido? No, no. No, pero lo ves y es igualito. Y además estuvo mucho tiempo con Melina. Pero también tú anduviste con él, ¿no? ¿Te dabas tu... Mira, yo creo que todas las que anduvimos con él, es que era un tesoro Andrés, era... Y además, pues, hicimos escenas muy cachondas. Sí, no se calienta ahí. Oye, no se calienta. Oye, hermosa, tenías una serie de restaurantes en el barro chino. ¿Qué ha pasado con tus restaurantes, mi amor? Mira, mi esposo murió, me quedé viuda y me deshice de los restaurantes. Porque yo no soy para estar en un restaurante. No, tú eres agregado. Yo soy para andar acá en el... Eso. ¿Tú tuviste alguna relación amistosa con el señor Salvador Pineda? También ha estado un poquito... Ay, Salvador, mira, también está malito. Yo no sé por qué últimamente se nos están yendo los... Se nos están dejando porque están tristes. Deberían de sacar esos huevotes y levantarse, levantarse, meterle ganas. Un consejo tuyo, Miriam. Que les puedas dar a todos los grandes actores para levantar el ánimo. Porque luego se nos van de capa caída. Porque obviamente no hay mucho trabajo. Esa es una realidad. No hay tantas novelas como antes. Entonces, es muy complicado. Pero, ¿qué consejo les darías tú? Porque tú sigues luchando y haces disco, canciones y estás movida. ¿Qué consejo les darías para levantarles el ánimo a todos estos grandes actores? Pues seguir adelante, meterle muchas ganas. Caminar, si no pueden correr, si no pueden ir al gimnasio. No tienen dinero. Ir a caminar a un parque. Claro. Ver a la gente. Porque tú, nada más que salgas y ves a la gente, ya se te alegra la vista, ¿no? Por supuesto. Yo salgo y veo a la gente y me pongo alegre, feliz. Y es lo que necesitan salir, salir, ¿no? La cama mata, la cama mata. Levántense. Bueno, a ver, de noche no. De noche no, pero de día sí. Tú, siempre imponiendo moda, toda la vida. Ahora, ¿en qué te basaste para vestirte tan espectacular el día de hoy? Bueno, pues es que voy sacando modelitos de aquí, de mi cabeza. Está espectacular. ¿No has pensado en sacar tu línea de ropa para que en una boutique la compremos? Sí, claro. Claro, es que me... ¿A poco te pondrías el... Por supuesto, con una faldita. No, sin faldita. ¿Verdad? Todos lo ponemos. Pero deberías hacer tu línea de ropa porque está espectacular. Sí, la voy a hacer, la voy a hacer. Tengo muchos planes, pero ahorita ando pues en el... Oye, te tengo que... Veme. Tú sabes que somos amiguis, que nos queremos. Entonces yo tengo que hacerte una pregunta y tú me tienes que responder honestamente. Te está doblando la mano. Sí, ya no estás. Ya, 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 ya. A ver, ¿qué pasó con la tigresa del Oriente? ¿Hay amistad, enemistad? ¿Qué pasó, Milena? No, nada. Una vez nos pusieron mano a mano en Monterrey. Yo no la conocía. Ella tiene un nieto que le mueve las redes y es muy bueno el muchacho para moverle las redes. Bueno, y no sé qué le mueva más. Ay, yo creo que es su nieto. Y nos pusieron en Monterrey a trabajar, pero no sabía bailar, no sabía cantar ni nada. Entonces la sacaron antes y pobrecita. ¿La buchearon o qué pasó? Sí, la buchearon. Y luego yo salgo con un vestido blanco y todo así. Y ovación. Bailando y enseñándolas, que ya te platiqué. Pues lógicamente tenía que la gente decir cosas, ¿no? Y pues sí, le chiflaron. Pero no fuiste tú, porque yo vi una relación tuya. Yo trataba de hablar con ella, hablar con ella, pero ella sí. Ah, o sea, tú buena onda y la otra distante. Sí, sí. Yo pienso que como que tenía miedo, como que estaba... Bueno, si tú vas a un país que no conoces a nadie, lógico que te sientes... Pues no sé. ¿Pero a ti te ha pasado que cuando vas a otro país tú te quedas así? No. Siendo Lin, veía, no tú. No, yo me pongo a bailar y a platicar y a moverles allá y acá y ya. Lin, pregunto obligada, obligadísima. Tres matrimonios. ¿Qué hay del amor? ¿Estás sola, acompañada o libre? Sí, la verdad, yo nunca estoy sola, siempre tengo a alguien. Siempre hay a alguien. Siempre hay a alguien. Ahorita tengo un novio, me quedé viuda, tengo tres... Matrimonios. Tres difuntos. Claro, tengo siete matrimonios y se me han vuelto tres. Ahorita tengo un novio, pero estoy enojada con él porque el día del San Valentín no me habló. ¿Cómo? Sí, se le olvidó. Y entonces me enojé con él, está en Puebla. Es mi novio y lo quiero mucho, pero es mi novio. Porque cada vez que queremos, ya sabes qué... ¿Pasión? ¿Y cada cuándo? Si nos buscamos, pues a veces cada mes, a veces cada 15 días, depende de... Y es más joven que tú, descríbenos, cuéntanos más. Tiene 65 millones de pesos. Es más joven que yo. 65 millones de cualidades. Es más joven que yo. 65 millones de pesos. 65 millones de pesos.